Diccionario. Arroba diccionario. Cámara, en un sentido general se refiere a un espacio o recinto cerrado dentro de un edificio o estructura, destinado a un uso específico. Puede ser una habitación, como una cámara de dormir o una cámara de reunión, donde se realiza alguna actividad particular. Además, el término, cámara, también se usa para describir dispositivos que capturan imágenes o vídeos, como las cámaras fotográficas o de vídeo. En un contexto más técnico, puede referirse a compartimientos o espacios en maquinaria o equipos, como las cámaras de combustión en motores.